buen día y bendiciones hoy en informando con filillo tv show sigue mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete dale a la campanita dale me gusta comente y comparte los vídeos como tú puedes ser uno de los felices ganadores en nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares como adultos útiles deportivos ancianos comida ropa pamper y muchas cosas más recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados carolina mejía juramenta nuevas autoridades jóvenes del prm en santiago la secretaria general del partido revolucionario moderno carolina mejía y la juventud revolucionaria moderna jrm juramentaron en la casa nacional de esta organización política a 32 miembros de la estructura provincial de santiago de santa carolina mejía el acto alcalde del distrito nacional y ganó de nuevo como alcaldesa del distrito nacional la ceremonia de juramentación fue presidida por carlos valde presidente nacional de la juventud revolucionaria moderna jrm acompañado del secretario general nacional de la jrm joaquín fernández ustedes saben que el partido del prm todos los partidos contrario están diciendo que están comprando a candidatos que perdieron en las elecciones pasadas con de otras de del pld de la fuerza del pueblo del prd de otras organizaciones supuestamente alegadamente yo no tengo prueba de eso para confirmar que ellos están comprando a esos dirigentes de otros partidos pero si estamos viendo muchos dirigentes cambio de partido cambiando hacia el partido de gobierno y este partido del gobierno es el partido que tiene el poder y el que tiene el dinero recuerden que eso lo hacía también el pld que en los momentos importantes invertían mucho dinero mucho dinero en las elecciones lo que está haciendo hoy en día el lo que está haciendo hoy el día el partido del prm según lo que dicen los partidos contrarios yo no tengo prueba de eso de que ellos están comprando dirigentes y juramentando personas que han sido compradas con el gobierno del con el por el gobierno con el dinero del pueblo eso yo no tengo prueba por eso le digo bien claro supuestamente no puedo confirmar esa esa noticia no puedo confirmar a que sea real de la compradera de políticos ahora lo que si estamos viendo que es raro que se están viendo tanto políticos hacia el prm tanto dirigentes de otros partidos y según 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 los políticos contrarios ellos están comprándole a la gente del vi supuestamente le han ofrecido bastante dinero para comprarlo para que se vayan para el prm supuestamente a lo de la fuerza del pueblo a lo del prd lo del prd son fácil de irse porque ellos eran unidos y hoy en día que se se dividieron hace pocos tiempos que se dividieron el prm y el prd porque ya en todo prd y dividieron hicieron un el partido del prm partido revolucionado moderno lo dividieron del partido revolucionado dominicano el salvador almacena más de 5 mil boicones en billetera fría según bukele el presidente del salvador nadie bukele anunció este jueves que su gobierno transfirió a una billetera fría como se conoce a dispositivo físico para almacenar criptomonedas sin conexión a internet gran parte de cripto activo acumulado por el país hemos decidido transferir una gran parte de nuestro bitcoin a una billetera fría y almacenar esa billetera fría en una bóveda física dentro de nuestro territorio nacional público bukele en su cuenta de ex antes twitter en un mensaje en inglés así que toda la gente como el bitcoin ha subido bastante están pendientes ahora todo lo que está sucediendo con el bitcoin todo lo que está sucediendo con el bitcoin te sabe que el bitcoin ha ido subiendo poco a poco y ha subido bastante y esas son de las cosas que mucha gente que bregan con el bitcoin está muy feliz y contento selene mendes dice no está de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo la comunicadora y ahora aspirante a diputada por la fuerza del pueblo selene mendes fue tajante en su respuesta durante el debate electoral de este jueves a manifestar su posición acerca del matrimonio del mismo sexo pese a que dijo tener muchos amigos homosexuales y lesbianas a quienes respeta mendes dijo no está de acuerdo ya que en nuestro país tenemos como base dentro de nuestra constitución el matrimonio que entre un hombre y una mujer es una realidad ella ella está hablando bien claro ella tiene sus amigos homosexuales y los respeta como yo respeto a cada quien y lesbiana pero lo que no estamos de acuerdo que se haga matrimonio del mismo sexo en nuestro pues en nuestro país república dominicana ahora si respetamos si respetamos la decisión de cada quien porque cada quien tiene su decisión de cómo vestir cómo andar y cómo sentirse siempre y cuando no le haga daño a nadie hay que respetar las personas hay que respetar ahora cuando usted quiera comprar las mejores carteras originales y de calidad las mejores prendas originales y de calidad los mejores correas las mejores tenis los mejores zapatos las mejores pintas todo eso te lo puede encontrar en la mejor boutique de la romana en claudie jeguer en amor en la calle castillo marca el número 79 la romana república dominicana rey y den que en sus redes sociales te puede comunicar al 829 643 6192 ahí también se encuentra rufi que te hace tu tatuaje original de calidad y personalizado también te hace tu zapato personalizado original y de calidad hecho a mano rufi tatuador de calidad tatuador de calidad tatuador de calidad tatuador de calidad te hace tu tatuaje también te hace tu zapato yo mandé hacer el mío para cuando yo vaya a república dominicana ya que está hecho mis zapatos poder pasar a buscar mis zapatos y ponerme mis zapatos hecho a mano por rufi y personalizado buenas noticias para los dominicanos a los foques hace la pase con vaquero y anuncia concierto el 2 de octubre en el prudencia center 2 de octubre 2024 anuncia concierto en el prudencia center y uno de los invitados es vaquero ya lo saben todo será un día de felicidad para los dominicanos porque él dice que no será solamente urbano también habrá otro tipo de género en ese anuncio tan importante que hace santiago matías o los foques un concierto en el prudencia center el 2 de octubre todos los caminos conocen el 20 de abril al concierto del lapi concierto que llevará bastante invitado lo dijo en la entrevista con brea frank una excelente entrevista me gustó bastante y ahí aclaró todo ahí aclaró todo yo iré a ese concierto del lapi concierto con mi plataforma y trataré de conseguir exclusiva entrevistando artistas tratar de conseguir exclusiva pero el 20 de octubre el 20 de octubre todo con todo todos nosotros conducimos hay un aire palas a el concierto del lapi consciente que tiene bastante bastante artista que todos quieren participar de su concierto en ayunar el pala una noche inolvidable será el 20 de abril youtube se llena de cuentas falsas de mox pidiendo donaciones en criptomonedas escuchen bien para todos los que están en la plataforma de youtube la plataforma de vídeo youtube se vio este jueves inundada de cuentas falsas las que ciber delincuentes utilizaban una voz con rasgos muy similares a la de eloc mo recuérdense que la inteligencia artificial hace eso y mucho más dueño de space para pedir donaciones en criptomonedas supuestamente destinada a ser accesible a todos los viajes espaciales en el futuro según la web popular science se registró un aumento notable de estos vídeos engañosos en youtube aprovechando el éxito despegue de boca chica texas de starship la gigantesca y potente nave de spade que aspira a alcanzar el espacio exterior escuchen bien para que no se dejen engañar cuentas falsas de mox pidiendo donaciones de criptomonedas se está dando la información para que después no aleguen ignorancia para que no aleguen ignorancia de esa situación yo le informo para que se mantengan informados de todo lo que está sucediendo en el mundo las informaciones y de la noticia leonel fernández sigue siendo el candidato presidencial con tasa más alta de rechazo según 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 algunos dominicanos el 32 por ciento los dominicanos afirma que no votaría nunca bajo ninguna circunstancia por el ex presidente de la república y candidato al mismo cargo por el partido de la fuerza del pueblo eso no es creíble recuérdense que eso son encuestas pagadas por otro partido entonces como dijo el mismo hipólito que del prm si tú pagas la encuesta quien gana la encuesta quien sale a rival que la paga entonces estas encuestas son contraria del partido de la fuerza del pueblo por eso yo no creo en encuesta siempre las encuestas dicen que fulano tienen como sale una encuesta y que el prm tiene un 63 por ciento y el 19 de la fuerza del pueblo y el 13 del pld entonces no son creíbles las encuestas porque son que son encuestas que llaman a 1200 personas a 1500 2000 personas donde donde van a votar más de donde para votar hay más de 8 millones de personas para votar como entonces tú me dices a mí que de que tú llamando a 2000 personas y que ya eso ya eso te da la cantidad del por ciento no no es creíble eso es porque si tú llamas a las personas que son del prm va a ganar prm si llama la del peli a la del peli va a ganar peli si llama la del plazo es el pueblo de la fuerza del pueblo y y llame a quien tú llame si yo soy que pago la encuesta a mí que me van a dar los números y yo diré los números reales estos datos según las informaciones revelado por la más reciente entrega de la encuesta de la firma galo rcc ya escuchen hay la cual también indica que el 18.8 por ciento aseguró que no ejercería su derecho al voto a favor actual del actual estado y candidato a la reelección por el partido revolucionario más moderno escuchen eso según según la las encuestas anteriores dicen que tiene un 63 por ciento entonces como que tiene un 18.8 por ciento de rechazo entonces ahí es que ustedes ahí es que yo le digo a ustedes que no se entiende lo que ellos quieran informar porque de verdad que son son encuestas encuestando a 1200 personas a 2000 personas y eso no te va de un resultado real usted llamando a 1200 personas preguntando a 1200 personas no es un dato real porque john barry sale a entrevistar personas y él entrevista a 50 100 150 personas y esa es una conclusión de que gana un ejemplo leonel pero eso no te indica que leonel va a ser presidente porque son muy pocas personas el país completo que vas a votar y en el extranjero también entonces ahí es que usted tiene que fijarse y yo no por eso no creo en encuesta que me dé un por ciento de que de que habilar de un 63 que no tampoco le pongo un 50 leonel como mucho con un 37 un 40 como mucho lo pone lo que yo sí estoy de acuerdo es que ahora mismo el partido revolucionario moderno y luís abinadelle están en en primer lugar en voto ustedes saben por qué porque están en el gobierno y tienen el dinero ahora en segundo lugar se puede encontrar la fuerza del pueblo y el pld ahí hay una batalla entre quién congenará más votos ahí porque ustedes saben que bastante dinero tiraron en las elecciones municipales supuestamente imagínense ahora en las presidenciales que son las presidenciales los de senadores y los diputados hijo del cónsul chileno es acusado de abusar sexualmente de un estudiante en puntacar escuchen esto república dominicana emitió una orden de detención contra el hijo del cónsul general de chile en guayaquil ecuador manuel garcía rey acusado de violación según confirmó el ministerio de relaciones exteriores chileno el ministerio de relaciones exteriores informa que ha tomado conocimiento de manera extraoficial que la justicia de república dominicana ha emitido una orden de arresto en contra del hijo del cónsul general de chile en guayaquil por su eventual involucramiento en un caso de violación aseguró la cancillería bueno es un problema grave si el que se investigue y si él no tiene que nada nada que ver con ese caso y no ha cometido el hecho que si le da de su libertad pura y simple ahora si él comentó el hecho que pague por su error porque nosotros no tenemos vacas agradas y el que comete un hecho tiene que pagar por el derecho que ha cometido por su error pero él es inocente hasta que se demuestre lo contrario porque él no él está en una investigación es inocente hasta que se demuestre lo contrario que es lo que yo le digo a muchas personas tienen que esperar las investigaciones del ministerio público y que se sucederá y que se sucederá en ese caso la corte rechaza recursos de apelación que solicitaba en queselamiento en cancelación del ex director de la lotería la segunda sala penal de la corte de apelación del distrito nacional rechazó un recurso de apelación con el que el ministerio público solicitaba la anulación del descargo a luis maiziceli maizicel dicen ex director de la lotería nacional dejado en libertad en marzo del 2023 por el segundo tribunal colegiado de la misma jurisdicción se recuerda el pasado mes de marzo el segundo tribunal colegiado del distrito nacional declaró no culpable de fraude en la lotería nacional a su ex administrador y al camarógrafo edison miguel perdón perdón y condenó a otros ocho imputados en el caso del ministerio público bautizó como operación 3 ustedes saben que la ley de la república americana si usted él se lo dije muy claro si él no fue condenado entonces él es inocente entonces él no él es inocente porque ahí dice bien claro y rechazaron el recurso de apelación que hizo el ministerio y se y quedó siendo quedó siendo libres por eso le dije él es inocente cuando cuando le hablé de ese caso en aquel tiempo le hablé de ese caso y por eso él es libre fue rechazado la solicitud del ministerio público entonces él queda libre como yo siempre le he dicho por eso no podemos adelantarnos a los hechos y condenarlo porque muchas personas decían que él era culpable y la justicia lo ha declarado inocente porque le dio su libertad y lo descargó del caso y condenaron a ocho personas más pero él él y el camarón fueron descargados del caso según las informaciones que tengo por eso se la leí y le expliqué y siempre le he dicho la justicia de mi país la ley dice que si usted es descargado de todo cargo usted es inocente entonces a usted se le tiene que llamar todo el tiempo inocente mientras está en un juicio ahora usted está siendo investigado pero hasta que usted no sea declarado culpable usted es inocente hay que tratarlo como inocente dicen las leyes de mi país república dominicana que a todo aquel que se ha acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario ahora si usted es condenado como la noticia más importante que yo he escuchado en esta semana que fue la del la del caso de esmeralda del profesor que lo condenaron a 20 años ese condenado es un delincuente que abusó de esa joven y esa joven perdió la vida ahí ya yo le puedo llamar delincuente porque ha sido condenado pero ahora él puede ir a san pedro apelar esa decisión entonces si él va y apela entonces ya él no es delincuente en ese momento porque él es inocente hasta que se muerde lo contrario entienden como es la justicia de mi país entonces le explico para que tengan pendiente que ya miguel dicen es inocente de los casos porque ha sido liberado y sacado del caso y otros ocho han sido condenados y él fue liberado y ahora que el ministerio peleó y como quiera se le dio su libertad rechazaron la acusación sígueme mi plataforma el filillo tv show para que sea ganador de nuestra plataforma cuando hacemos los en vivo y también ayuda a los más necesitados suscribiéndote dándole a me gusta y comentando no tiene que dar dinero solamente suscribirte comentar y está ayudando a los más necesitados dile a tus amigos que se suscriban para que le lleguen todas las noticias y todas las informaciones importantes de nuestra plataforma filillo tv show bendiciones